¿Les cuesta terminar ganando el partido más allá de que defendieron después el empate? Sí, sí, ya cuando íbamos con ventaja nos replegamos atrás, nos estaba costando jugar un poquito y bueno, lo aguantamos hasta donde pudimos pero nos sacamos un punto valioso de esta cancha. ¿Por qué termina siendo valioso ese punto? Porque estuvieron un buen primer tiempo con River, jugaron de igual a igual con Colón, no merecieron perder por tantos goles. No, 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 estábamos jugando bien, el otro día con Colón la verdad jugamos muy bien y creamos muchas situaciones pero la pelota no quiso entrar y bueno, acá la que tuvimos la concretamos, estuvimos efectivos en ese sentido y después tuvimos un buen partido defensivamente. Para la gente que lo está viendo por televisión es un lindo partido porque la propuesta de uno y de otro hace que el partido sea de ida y vuelta. Sí, sí, estuvo lindo, estuvo lindo, ellos se nos vinieron con todo, nosotros defendimos el segundo tiempo y un empate que nos sirve mucho.